...estudiando la forma para poder llevarlo a cabo. Y así fue que en el mes de junio de 2021, específicamente el 16 de junio, la Secretaría de Inclusión Social le envía a la concejala Romelia Ríos un proyecto llamado Proyecto de Tecnologías para la Inclusión Social, el cual preveía la posibilidad de presentar, vaya la redundancia, un proyecto que contempla el área temática de discapacidad, con el único límite de que no podía ser presentado por municipios de más de 50.000 habitantes. Todos sabemos que Rawson tiene más de 100.000 habitantes. Pero sí admitía ser presentado por asociaciones civiles, fundaciones, etc. El mismo tenía como objetivo promover dinámicas de innovación entre actores sociales y entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, al fin de generar nuevas modalidades de resolución de las problemáticas sociales. Con fecha de cierre para la presentación del mismo 27 de agosto del 2021. Por lo tanto, disponíamos del tiempo suficiente para presentarlo, y en ese modo podríamos llevar a cabo el proyecto de la mencionada concejala. Sin disponer presupuesto municipal, ya que dicho programa era financiado por Nación, al ser consultada la concejala sobre la posibilidad de presentarlo a través de alguna fundación, la misma ofreció la Fundación Niño Jesús, que es de su señora madre, y que ella personalmente colaboraría con la redacción de dicho proyecto, presentándolo y llevándolo a cabo, todo lo cual está registrado en los correos electrónicos que están a disposición de todos ustedes. Correos electrónicos y WhatsApp, donde se intercambiaron ideas respecto de esta propuesta. La información enviada a la concejala incluía las bases y condiciones del mencionado proyecto, el manual para la administración de los proyectos del Programa Nacional de Tecnología para la Inclusión Social, y la planilla de presupuesto, donde había que completar materiales que se necesitaban para la implementación de las señaléctricas Braille, es decir, todas las señales necesarias que incluía el proyecto. Con toda esta información aportada, dejo de manifiesto que lejos de incumplir con una ordenanza al Ejecutivo Municipal, en forma seria y teniendo en cuenta la imposibilidad fáctica presupuestaria disponible, informó antes de ser sancionada dicha negativa, lo mismo se sancionó, y de igual modo buscamos una solución que posibilitara la gestión de fondos para cumplir con tan noble y necesario objetivo, la cual no fue ejecutado, desconociendo los motivos por los cuales se obvió la gestión. El evento de la infancia del año 2021. Presidente. Tiene la palabra la consejera. Gracias, presidente. La verdad que, en primer lugar, celebro la presencia del intendente en esta interpelación, ya que la interpelación es de carácter obligatorio por carta orgánica, y el hecho que usted no hubiese estado acá, señor intendente, sería una más, digamos, de no cumplir con lo que le compete como funcionario público. Es una opinión suya, consejera. Estoy hablando, por favor. Yo no lo interrumpí. Gracias. Con respecto a la señalización braille, sí, lo hemos trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Inclusión Social. No quería dejar pasar que en la provincia de San Juan, porque es un tema muy delicado, muy sensible, y que usted ha mencionado también a una institución intermedia del departamento que viene trabajando hace mucho tiempo, inclusive creo que es la única fundación. Y sí, la presidenta y fundadora, que el cargo es así permanente en las fundaciones, es mi señora madre. Así que me debo en la obligación de contestar. La ley nacional 22.431, que es la ley de protección integral para las personas con discapacidad, fue sancionada en el año 1981 en la Argentina. En la provincia de San Juan...